3, 2, 1, tiempo Es fácil, es acabar contigo Al final verás que cruzarás el camino Porque ganar es mi destino Espero que habrá ser, le encante mi contenido Pero que me estás contando primo Cojo tu terminación, la contesto y asistigo Que tú me iluminas el camino Que dices primo, vendo yo y a todos lo ilumino Ah, dices que a todos lo ilumino Que me estás diciendo y te quito del camino Eres de Lanzarote, pero ya lo entiendo primo Ahora mismo los traicionas al igual que José Luis Figo Pero que dices vendido Si eres tú el que se quiere quedar ese contenido Yo vengo de Lanzarote y vengo para dar el tope ¿No ves que estoy sonando dos pepinos? Ah, dices que está sonando dos pepinos Sabes que lo digo porque para mí es un bongui Como se nota que es el yonki Dices un pepino, sí amigo El de Rick and Morty Te mando pa'l carajo Porque ganarte no me cuesta trabajo El paro grita, manos para arriba Se van para arriba Y tú ni das pa' abajo Contamos con el jurado pa' que Duque le dé tiempo En 3, 2, 1 Se la lleva Crow Un aplauso pa' su vida también